Nahual. ¿Qué es? Y cómo convertirte en uno en un momento te lo digo. Relatos de terror. Suscríbete. En forma de una ave, un jaguar, serpiente, perro o comadreja, pero también como el viento, bola de fuego o meteoro, existen en nuestro país una amplia variedad de personajes con poderes místicos, magos con capacidad para ocultarse entre el bien y el mal. Se puede decir que en prácticamente todos los pueblos y ciudades de México, se tienen al menos un tipo de Nahual. Alrededor de esta figura de naturaleza misteriosa y elusiva se pueden encontrar todo tipo de relatos. Nahual proviene del verbo Nahualtea que significa esconderse, ocultarse y se les llamaba Nahuali. Brujo que espanta por las noches a los hombres y chupa a los niños. El hombre tiene pacto con el demonio se transfigura en diversos animales, y por odio desea, la muerte a los otros, usando hechicerías y muchos maleficios contra ellos, por lo cual él viene a mucha pobreza, y tanta, que no le alcanza ni para un pan que comer en su casa, al fin en él se junta toda la pobreza y miseria, que anda siempre malaventurado también es factible que entre sus metamorfosis tengamos la de viento, bola de fuego o meteoro, es posible que aparezca como un ser pequeño con, forma humana, se pensaba también que durante su gestación desaparecía cuatro veces del vientre de su madre. Sobre los procedimientos para llegar a ser Nahual, van desde la herencia de poderes paternos, la realización de ejercicios, uso de drogas, hasta lectura de libros de magia o hasta revolverse en ceniza, la mayor parte de las veces, el cuerpo del Nahual se convierte en animal, pero en ocasiones se, cree que simplemente permanece dormido sin transformarse, mientras ejerce su acción desdoblándose en animal. Si te gustó el vídeo suscríbete y activa las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo booster maníacos.